Macorina Macorina Ponme la mano aquí Hija Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Macorina, Andalina, jala, jala Macorina pon pon Macorina pon me la mano aquí Macorina pon pon Macorina pon 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 Macorina pon 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 Macorina ven y pon Macorina pon me la mano aquí Macorina pon pon Macorina pon me la mano aquí Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Y es banda La Mareña Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, macorina, pon, mac. Macorina, pon, mac. Gracias por ver el video